Jamás iba a pensar que tú fueras así, tu familia ni se lo imagina, un psicólogo, una mera y se ve por ahí, ni en la cama de una asesina. No sé cómo aprendió, quién le enseñó, no me lo vio, hoy nos vamos a matar. Desde que lo probó, se enloqueció y se envolvió, esto se jodió. No sé cómo aprendió, quién le enseñó, no me lo vio, hoy nos vamos a matar. Desde que lo probó, se enloqueció y se envolvió, esto se jodió. Porque ella parte de la cama, se ve calladita, pero tiene mala fama. Te, 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 a mí no me lo mama. Se la trae y no la derrama, se queda pegada. Te dirás un concierto, porque ella es dueña del atrevimiento. Hablando claro, ella me tiene envuelto, porque se los traga vivo y los escupe muerto. No sé cómo aprendió, quién le enseñó, no me lo vio, hoy nos vamos a matar. Desde que lo probó, se enloqueció y se envolvió, esto se jodió. No sé cómo aprendió, quién le enseñó, no me lo vio, hoy nos vamos a matar. Desde que lo probó, se enloqueció y se envolvió, esto se jodió. Porque ella es medio psicópata, en el sexo es toda una acrobata, no fantamea. Que se tira la micho, me gustan los retos, los cascos y los trenzos. Cuando le desabore, ya está fifuerecente, por si no lo ve de repente. Es una demente, siempre está caliente, quiere que le haga cositas diferentes. En el bellaqueo, hace pan ojo pa' en este mall, un bikini marcado por el sol. Ella es la mejor, me dice que yo tomo el control. Y que la subo y la baje con un acentor. Jamás iba a pensar que tú parases, tu familia ni se lo imagina. Tan fina que se ve por ahí, y en la cama es una asesina. No sé cómo aprendió, quién le enseñó, dónde lo vio, hoy nos vamos a matar. Desde que lo probó, se enloqueció y se envolvió, esto se jodió. No sé cómo aprendió, quién le enseñó, dónde lo vio, hoy nos vamos a matar. Desde que lo probó, se enloqueció y se envolvió, esto se jodió. Yo estoy, el auténtico. Baby, esto se jodió. El cartel, musicólogo Jiménez. Vení, vení. Vení, vení, yo voy. ¡Gracias!